Las empresas españolas apuestan por la comercialización exterior de sus productos y las cifras así lo avalan. En 2014, las exportaciones crecieron un 2,5% hasta superar los 240.000 millones de euros. Además, no sólo quien exporta lo hace en mayor cantidad, sino que se están incorporando muchas empresas a esta actividad. Para entrar con éxito en un nuevo mercado, no es suficiente que el producto o servicio responda a una demanda. Además, es fundamental conocer y estar preparado para superar todos los pasos que hay que realizar hasta llegar al consumidor, tanto legales como de mercado. Si no, el fracaso será muy probable. Por ello, cada vez son más las organizaciones que demandan los servicios de Market Access. Se trata de ofrecer a las empresas exportadoras o que desarrollan proyectos de inversión en terceros países las herramientas que necesitan para acceder a un mercado concreto. El servicio de acceso a mercados de AENOR lo que trata es de ayudar a las empresas a conocer cuáles son los requisitos en términos de calidad que tienen que cumplir para comercializar sus productos en determinados países, en determinados mercados. La actividad de exportación es una actividad compleja ya de por sí y uno de los primeros aspectos que hay que tener muy en cuenta es que en función del producto que se vaya a comercializar habrá que cumplir una serie de legislación o una serie de normativa que será propia de ese país. En AENOR le ayudaremos a identificar esa normativa, identificar esa legislación y luego le propondremos iniciativas o acciones de inspección o de ensayo o de certificación que le permitirán cumplir los requisitos correspondientes. El servicio de acceso a mercados de AENOR se está ofreciendo actualmente en gran cantidad de países, países de Oriente Medio como Arabia Saudí o como Emiratos Árabes Unidos, pero también trabajamos con Argelia, con Ecuador, con Perú o con países de la órbita de Rusia o Turkestán o Kazajastán. Los servicios de inspección son tan diversos como productos, servicios y proyectos existen. Por eso la clave está en la personalización de los mismos. En función de la fase de la cadena logística en la que se presten, los servicios pueden consistir desde selección de proveedores, inspección durante la producción o en la carga y descarga. En AENOR prestamos un servicio personalizado y de cobertura global a nuestros clientes, personalizado en el sentido de que cada producto es distinto y eso hace que las necesidades de los clientes sean distintas y nosotros, de acuerdo con el cliente, adaptamos un programa de control a lo que realmente él necesita. Y la cobertura es global en el sentido de que estamos dando el servicio a través de nuestra red de oficinas. Tenemos 12 oficinas departidas por Latinoamérica, por Europa y por África y también damos cobertura en los mercados de Oriente Medio y en Asia. En 2014, las inspecciones de AENOR se realizaron principalmente en China, España, Perú e Italia. Por productos, materiales de construcción, material eléctrico y de consumo, como textiles o alimentarios, fueron los más inspeccionados.